Y, hostia, vamos a probar el Final Matrix, vamos a probar el Final Matrix, hombre, lo voy a buscar aquí. Aquí, Final Matrix. Cuando apareció el universo, fueron dos las formas de vida que aparecieron, la forma humana y una forma mecánica, los Biotoms. Los Biotoms son una raza muy simpática y viven en un planeta llamado Prudos. Desafortunadamente, un grupo de Biotoms estaba de excursión cuando su nave fue interceptada por los malvados Kraton. Fueron todos capturados y encarcelados en la cadena Matrix de los Kratons. Los rollo que se inventan, ¿eh? Esta cadena siniestra de cárceles del espacio está muy bien protegida contra cualquier ataque. Y es imposible conseguir que una nave de rescate penetre para llevárselo a los rehenes. Solo queda una manera de acercarse a los Biotoms. Un bravo Biotom debe acercarse a cada Matrix y rescatar individualmente a los rehenes uno por uno. Ah, un juego de rescate, ¿no? Entonces, vale. Pobre Nimrod ha sido elegido por su gobierno para rescatar a sus compatriotas. La tarea es muy difícil. Para empezar, nadie sabe cuántos rehenes hay y quién sabe dónde se encuentran. Para ayudarle, dispone de una nave con el último invento en instrumentos de navegación, el Pentavision. La pantalla de Pentavision muestra un mapa de las estrellas de la galaxia de los Kraton y también la posición de los Matrix. Al navegar entre las estrellas, debes hacer que un Matrix aparezca en la zona roja del centro de la pantalla. Pentavision para que Nimrod pueda aterrizar en ese Matrix. Una vez centrado el Matrix, en la pantalla pulsa... A ver, va. El botón de disparo para que Nimrod aterriza allí automáticamente. Cada Matrix tiene un nombre y un poder defensivo que depende del número de veces que Nimrod visite ese Matrix en particular. Evidentemente, Nimrod debe intentar visitar cada Matrix solo una vez. Si no, corre el riesgo de quedar volatilizado muy rápidamente. La consola de la nave también informa de Nimrod cuántos rehenes lleva rescatado y cuánto tiempo le queda. Los Kratons han avisado que solo conceden 99 milenios antes de que ejecuten a los rehenes. Pero no te preocupes, ya que cada milenio solo dura un minuto de tiempo de ordenador. Una vez que haya aterrizado en un Matrix, Nimrod se encuentra con una sencilla arma que le confiere un poco de resistencia ante el enemigo. Pero hay otras armas esparcidas por Matrix que tendrá que encontrar. Por ejemplo, el Megabol que puede destruir los más grandes obstáculos. Normalmente Nimrod va por el suelo, pero si encuentra un Thrustpack podrá... Thrustpack... Podrá volar por el aire. El botón de disparo se convierte entonces en un pulsador del motor que le permite llegar hasta una altura del doble de la suya propia. Para conseguir cualquier arma o unidad de propulsión, Nimrod no tiene más que tocarlo. Ten en cuenta, sin embargo, que las armas usan munición que se gasta y el propulsor gasta combustible. Nimrod debe salir del Matrix desde el mismo sitio donde aterrizó a poder ser con el rehen. Para ayudarle a volver a encontrar el sitio en la pantalla, te indica la dirección hacia el punto de autorizaje. Para volver a la nave espacial, ponga Nimrod sobre el lugar adecuado y pulsa el botón de disparo. Pero recuerda que tiene que estar parado para ello. Si el rehén está al lado de Nimrod, cuando ocurra esto, el rehén hará lo mismo y saldrá disparado hacia la nave. No me entero de nada porque aquí, leyendo a tu velocidad, no me entero de nada. Afortunadamente para ti, los Kratos han instalado una red de monitores que no han usado nunca. Pero Nimrod puede ponerse encima de un monitor y conseguir importante información sobre el Matrix en el que se encuentra. El Matrix tiene un sofisticado sistema de seguridad contra Nimrod a quien se atreva a llegar hasta allí. Ya, han repetido Nimrod y Matrix, yo lo calculo con las 15 veces o 16. Uno, guardias, disruptores, minas, puertas, bueno ya lo veremos ahora. Teclado, hostia que tecla es más rara. Otra, mejor, otra vez. Venga, vamos a salvar a la gente. Mira que hay uno, chiquito ahí. Que long, Matrix. A ver, me dan 99 milenios, pero son en realidad 99 minutos lo que te dan para salvar otra vez. Fuerza de Matrix, uno. ¿Dónde estoy? Vale, esto parece más sencillo, ¿no? Esa es de esquivar, cuánto más. Ah, vale, que me estaba hablando antes del otro, de cabeza de playa. Venga, por aquí. Por aquí. Vamos por aquí. Oye, está chulísimo este juego, ¿eh? Y lo que no veo es puntuación. Creo que para reto no sirve, pero da igual. Como mola, ¿eh? Este juego es el de Final Matrix. Ve, esto sí creo que es una buena utilización del modo 1. Vale. Hostia. Me agrada de jampa, coño. No te dejan vivir, ¿no? Déjame para allá, que no me acosa. Que no soy un cuadrado hembra. Asqueroso. Entulza. Vamos, no. No, no te caigas, no te caigas. Esto cae. Es por aquí. A ver, las TV estas... O sea, cuando pone... ¿Puedo saltar o algo? Ponía que voy a saltar, ¿no? Dice antes que podía saltar de alguna forma. A ver, hay una tecla para saltar. Dice arriba, derecha, disparo. No, no se puede saltar. Dice que sí. Espérate, a ver si... Tiene pinta de que me puedo poner encima o algo. A ver, ¿cómo salto? He saltado, ¿no? He saltado. A lo mejor cogiendo que rendilla y dándole al espacio. Así, así. Vale. Te coloca encima y ahora qué... ¿Qué pone aquí? Me está dando el mapeado. ¿Y qué me está diciendo? No veo nada. Ah, vale, que puedo... Vale, vale. A ver, ¿dónde está? ¿Lo ha secuestrado? Aquí no he secuestrado ninguno. Oye, qué chulo está este juego, ¿eh? Es muy arcade, sigue siendo arcade. Pero mola bastante. Qué rabia que no nos podamos cargar a la gente. O sea, un gaulete rescatando gente. Como lo haría. Además, con estos gráficos tan chulos... Que a mí me gustan los gráficos en modo 1. Cuando se hacen con cariño. ¿Dónde están? Aquí no me dice dónde están los secuestrados. Pues yo no los veo. Hola, bueno. Bueno, venga, vamos a ver nada que... ¿Puedo saltar desde aquí? No. Se puede saltar, pero solamente en esa casilla. Momento. No, no puedo, ¿no? Tiene una perspectiva isométrica un poco rara. Mola mucho, mola mucho. O sea, imaginaos una especie de dusting hecho así. Con más coherencia a nivel gráfico. Hostia. Coño. Había una mina ahí. Me ha matado. Se acabó el juego. Game over. ¿Me dan puntuación? No tiene punto, no tiene punto. Oye, pero es muy original el juego, ¿eh? Está muy chulo. Me estoy sorprendiendo de los juegos que estoy descubriendo hoy. Hostia, qué chulo. Vale, ABC. ¿Y esto del ABC qué es? Me quiero dejar vivir. ¿Eso qué es? Ese I. Madre mía. Corre, corre, corre. Corre, roboto, corre. Al macho. No sé, es la cuestión de cogerle esto. El puntillo, ¿eh? Bueno, pues mola mucho, mola mucho este... El primer pistazo, ¿vale? Son cuántas hemos jugado, dos minutillos. Mola mucho, mola mucho. Bueno, pues vamos a dejar... Aunque parezca mentira...